¡Hola! ¿Cómo están? Pues estamos en una locación nueva, si pueden observar. Y bueno, pues estamos en una nueva locación, pues sí. Y quiero mostrarles que en la parte de atrás es nuestro pequeño huerto, que la verdad, nada como lo natural y bueno lo orgánico. Entonces les voy a mostrar ahorita qué verduras sembramos con la ayuda de mi suegro, Lenisito, que está por ahí en la cámara. Hola, Arkadoshlar. Y yo también, también hubo manos ahí mexicanas. Y bueno, pues Arkadoshlar, quiero compartírselos y espero que les guste mucho. Vamos a comenzar. ¿Saben? Aquí Turquía es muy consumidor y también proveedor de berenjenas. Entonces, aquí tenemos berenjenas. Acá voy a ver si pueden apreciarlas. Por favor, aquí hay una berenjenita. ¿Ya la puedes sacar? Que después vamos a compartir una receta que les va a encantar. Como ahí me vi una bolita. A Deni, ¿se qué le encanta? ¿Está por acá? Miren, Arkadoshlar, las berenjenas. Tenemos berenjenas, Arkadoshlar. Tenemos tomatitos, tomates que están ahí. Vamos a ver qué vamos a recolectar. Allá, son más diversos. Tómalos, por favor. Este es un tipo de chile que se utiliza especial para rellenarlos. Ya les compartí la receta. Están chiquitos ahorita. De arroz. Se rellenan. También tenemos otra puerta allá. Otra cosa, hay mucho calor ahorita. Excesivo calor. Así que necesitan agua. 38. 38 grados sí necesitan. Allá también está. Vamos a regar en la tarde. Maíz, tenemos maíz. Tenemos nuestros chiles serranos por aquí. Pero como que hicieron una fusión, no sé de qué. No sé, de los otros chiles yo creo que también porque sembré varios. Y también tenemos nuestra platita estelar o principal que lloré cuando salió el primer tomatillo. Como saben, aquí no se consume el tomatillo o tomate verde, también es conocido. Y la primera vez que sembré, mi suegro me dijo, pero ¿cómo se toman? ¿Es dulce o cómo son? Y ya les preparé una salsita. Es que salieron porque dije, ay mis bebés, me encanta hablarles. Nada más que como está haciendo como un viento fuerte, a veces se lo lleva, ¿verdad? A veces está como pesadito. Aparte ya hay muchos que tenemos que recolectar ya. Sí, voy a recortar. Deja mi de este para... Cortarlos. Me puse un sombrerito porque de verdad está haciendo un chorro de calor. Esto es más bonito. Ya hicimos una salsita verde. Hice unos chilaquiles. ¿Y qué más hice? Carnita de salsa verde. También sembré. Cilantro. Ay, me parece que me está rompiendo. Se rompió. Y bueno, pues estos son los que acabamos de recolectar. Recolecté también unos chilitos que había por ahí. Y de verdad que nada, como preparar tus propias cosas y saber que tú los sembraste con tus manos. Y eso me llena muchísima de emoción. Y también a Deniz. Y bueno, pues allá les voy a enseñar un árbol que hay de ir. ¿Qué colectas también hay amor? Estas son como familia de espinaca. Hacemos ensalada mezcla con yogurte, con tomate rallado y pepino rallado. Y poquita ajo. Miren qué bonita la verigina. Ok, está bien para ahora. Sí, muy bien. Ok, acá está. Este es nuestro árbolcito de aceitunas. Miren. Creo que tiene unos 150 años. Está hermosa, ¿verdad? Y más por ahí tenemos un árbol de granada. Aquí en Turquía las granadas se salen como en invierno, o sea, como noviembre, diciembre. Todavía están chiquitos, si se pueden ver. Les enseño más cercana. Y además, nuestro árbolcito de higos. Miren. Apenas van a hacer. En agosto es la época para comer higos aquí en Turquía. Fin de julio y agosto. Ok, acá está el día de hoy. Vamos a hacer lasaña. Hoy le tocó trabajar en la cocina. Ah, mi turco guapo. Vamos a hacer lasaña con varias verduritas. Como que chile californiano, carabazas que recolectamos de nuestro jardincito. Ok, acá está. Ya está cocido nuestra carne molida, cebolla y ajo. En la aceite. Ahorita acabo de agregar las verduritas para que se cocinan juntos. Para hacer nuestro relleno para la lasaña. Ahorita vamos a empezar para la salsa bechamel. Es un tipo de salsa que se ve como cremosa. Ya voy a apagar el fuego porque la salsa de bechamel se quedó muy bien. Acabo de probar. Y está muy bien en el sabor. Ahorita vamos a poner al horno toda la mezcla junto con las hojas de la lasaña. Así quedó nuestra lasaña. Enseñan el helado también. Miren. Ya es el tiempo para echar el horno. Nos vamos a sacar a ratito. Y bueno, Arkadashlar, te sacaste un... Se ve riquísimo. Afiatosun. Y aparte hizo su sangría. Muy bien, amor. Y bueno, afiatosun. Muy bien. El Inés Halik. O sea que tus manos están benditas. Porque hizo la comida. Y bueno, afiatosun Arkadashlar. No olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo. Si ustedes ya hicieron lasaña. Si les gusta la lasaña, coméntenos.